A prueba esta mostaza, pruébala, o sea, ya está, no manches, vean, qué onda, exactamente. Vamos a un rancho que se llama Zen Crow, donde cultivan verduras orgánicas y están experimentando con algunas flores nativas y que se estén dando en la región, vamos a ver de qué se trata. Este rancho tiene nueve años, con la empresa tengo doce años, tengo socios, pero tengo básicamente un año que volví al rancho, tenía un par de años medio ausente, y entonces tuvimos que reinventar el negocio, ¿no? Mira, ese es un ganado de pura albahaca. El rancho lo que estamos tratando de hacer es un rancho completamente sinérgico, ¿no? El chiste es tener la producción de aquí para dar de comer a una comunidad, por decir, aquí a La Baja y San Diego, parte de San Diego, pero es comida chingona, ¿no? O sea, comida que es de adeveras, ¿no? Que tú llegas y lo cortas y ahí te lo comes, comida sana, pagar un poquito más, pero es comida real que no tiene ni que desinspectar. Le quitas la tierrita, pues porque la tierra no nos gusta comer o la truena, ¿no? Pero todo lo demás es perfectamente comible, ¿no? Tenemos doscientas setenta variedades sembradas. Tenemos, este, este es nuestro invernadero de propagación, aquí hacemos las, pues aquí hacemos la vida, ¿no? Poliflores, mira, aquí ya empiezan tus flores. Ay, los pensamos. Y estos, pues son... ¿Y por qué estás cultivando flores? Porque se comen. Ah, son pensables. Ay, son flores como... Sí. Te las comes. Y hay unas flores que aportan mucho sabor. Por ejemplo, tenemos... Yo te las voy a enseñar en campo, pero por ejemplo, tenemos mostacitas, ¿no? O sea, están... No manches, ¿verdad? ¿Qué onda? Exactamente. Entonces, tienen power, ¿no? O sea, cosas chiquitas, no nomás. Entonces, le puedes poner una ramita. ¡Guau! Que para la agricultura esto no es lo mejor. Yo no quiero vender ramitas, ¿verdad? Quiero vender muchas ramotas, ¿no? Pero, en fin, esto aporta a la cocina. ¿Qué es esto? Otra mostaza. Así, ¿eh? Ahí están. Aquí están. Y estas ya van a campo, ¿no? Estas, me han tardado en llevarlas a campo, pero se tienen que ir. No, más tuertos, pero también se hacen gigantes, ¿no? Hay que llevarlos al campo. La idea es también llenar de flores el rancho. Te voy a explicar por qué. Para que tú vengas a hacer arreglos y mis abejas puedan comer. Tengo floraciones, este, de los mezquites y así, pero, pues, y de la hierba, ¿no? Que sale. Pero lo que necesitamos es floración, pues, para que haya buena miel. Este, para estos tomates hérrum, para hacer hérrum, tienen que ser 200 años sin ser modificados por el hombre. Son variedades silvestres. ¿Ves? Estos saben... Bueno, estas, les estoy dando las que no saben fuerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Todo así. Como vaca. Bueno, allá tenemos, ya las puedo llevar después, pero es lúpulo. Estamos haciendo lúpulo para la chefe. Y, sandías, maíces, para nixtamalizar. Es este, eneldo. Este, feno. Y este, este... Pero el salmón, ¿verdad? Sí, el, ajá. O sea, la hoja. Este es el eneldo cobre. Huele a la hoja. Puedes probarlo, ¿no? No. Aquí ya estaba seco, ¿no? No, este es el cobre. Ese es lo fregón de este. La gente piensa que se está secando. Tenemos el eneldo verde y el eneldo cobre. Y el cobre ni siquiera muchos chefs lo conocen y ha sido, ha sido muy gustado. La verdad que está bien fregón. Ahora, si la persona normal, tú y yo, queremos comer bien chingón, lo más chingón todos los días, aquí puedes venir y hacer lo más chingón todos los días. Porque tenemos las cosas más frescas, todo es el suelo, los sabores se concentran. Por el tipo de nutrición orgánica, las plantas asimilan todo mucho mejor, ¿no? Entonces, al asimilar todo mejor, despacito, no crecen tan rápido. No tengo producciones tan rápidas en cuanto a tiempo, ¿no? De esta manera producen menos tiempo, producen menos cantidad, pero todo es más sustancioso, ¿no? Todo está más bueno, todo es un tomate, o sea, es una albaca, tiene aceite, o sea, la lechuga, sabe a lechuga. O sea, los sabores que encuentras en cada producto aquí, es el sabor a lo que debes saber. Pues aquí eso es lo que estoy, ahora sí que en mi manera muy hippie de ver esta cosa, ese es el concepto que le traté de dar al rancho, ¿no? O sea, cambiarlo, hacerlo un rancho con integridad, con, así, con ciencia, ¿no? De lo que se hace. Obviamente, para mantener este circo, necesitamos los programas de volumen, ¿no? Que es para lo que tenemos los invernaderos, y es donde hacemos las cosas masivas. Que si este programa creciera lo suficiente, obviamente le fuera comiendo al otro, ¿no? Pero pues como no es, ahorita, hoy por hoy, lo que más es la conciencia de que se consuman este tipo de productos, pues hay que seguir en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Sí, no, me preocupa que haya quebrado la planta! No, no ha quedado. ¡Llévatela, llévatela! Ahora sí, para que veas, estoy imaginando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.